Raúl Monegro, vocero nacional del Falpo, dijo que este jueves saldrá una caminata a las 10 de la mañana, desde la calle Papi Olivier hasta la gobernación de Duarte, en rechazo al alza de los precios de los combustibles y otras demandas. Sí, mira, la actividad de mañana es el piquete que tenemos como parte de la preparación del movimiento bolgario que se estará realizando este lunes 29 en toda la región del Cibao. San Francisco, al igual que el país y que la región del Cibao, da un paso al frente en esta situación, en enfrentar esta situación económica precaria que ha sumergido el gobierno de Danilo Medina. No entendemos o no creemos que esto puede continuar de la manera que está transitando, con un combustible que le excede la ganancia para el Estado, para el gobierno de más de 75 pesos. Eso no es posible. Este país no está en condiciones en aguantar esa situación. Pero no es posible que el desempleo siga aumentando, la inseguridad. No es posible que la salud de este país sea tan precaria. En ese sentido, el pueblo se ha levantado y vamos rumbo al movimiento bolgario del 29, del lunes 29 de este mes. Pero antes, en el día de mañana, estaremos caminando, piqueteando, a partir de las 10 de la mañana, partiendo la libertad con un paro libre hacia la gobernación. Y en ETN, su noticiero regional, Robinson Palanco.